César Zamora, quien es el nuevo presidenta del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, guarda silencio tras los despidos dentro de la cúpula empresarial. Noticias 12 trató de conocer la versión del nuevo presidente, pero este no contestó nuestras comunicaciones. Según fuentes internas ligadas al Consejo Superior de la Empresa Privada, unos 12 trabajadores fueron despedidos el pasado jueves tras una reunión sostenida con la directora ejecutiva María José Villavicencio, quien atribuyó los despidos por supuestos problemas económicos. Según detalló la fuente, los despidos van desde la dirección ejecutiva, asesoría legal, contaduría, área de prensa, recepción y hasta de limpieza, quienes deberán finalizar sus labores hasta el 30 de noviembre. César Zamora, quien también es presidente de la Cámara de Energía, no ha contestado nuestras comunicaciones desde que asumió el poder en la cúpula empresarial, tras la detención contra Michael Healy, quien fungía como presidente, y Álvaro Vargas como vicepresidente. Hasta el cierre de esta nota informativa se desconoce la versión oficial y si realmente los despidos se deben a problemas económicos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.